Últimos cartuchos, de 10 a 13, solo por Vorterix. Lo conozco bien a este, le sigo los pasos hace mucho. Es un actor increíble, arrancó de chiquito en el legendario Magazine for Five, pero después no paró, hizo teatro con el grupo sanguíneo y se empezó a destacar en películas, en series televisivas, donde tocó poquito y nada, hizo un touch and go y después no paró de dirigir su gran director, series, películas, que vendrán la vida de este personaje increíble. Es el Johnny Depp de Tim Burton de Winograd, uno de los directores más taquilleros de Latinoamérica, un hombre versátil, un actor de raza, puede interpretar lo que... Martín Pirozaski. Martín Pirozaski. Hola, ¿cómo le vas? ¿Todo bien? ¿Bien, y vos? Bien, todo bien. ¿Algo de lo que dijimos no fue cierto? No, bastante cierto todo. Muy bien la investigación que hicieron. Sí, estaba en Wikipedia, leímoslo de ahí, tampoco. Ah, a ver, está bien. No, hablamos con todos tus familiares, con exparejas, con amigos, con todo. Revisamos tu basura, etcétera, etcétera. Ah, qué bueno. Sí. Sí, está bueno. Y tenemos todo el veraz, todo lo que debés de impuestos. Vamos a repasarlo juntos. De autónomos. De autónomos, sí. ¿Qué edad tenés, Martín? Para empezar a conocerte. ¿Qué? ¿Vos? Yo 33. ¿Naciste en el 85? En el 86. Yo también. Pico, 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 pico. Bien, ahí. Uy, qué lindo. Uy, qué bien que salió. Bien escuadrado. Es lo más hot que me pasó en la cuarentena. Bien. A mí también. Y no hice nada. Bueno, para charlar un rato. Bueno, cuando se esté presente, además, se dice mucho lo de Magazine for Five, pero vos me has aclarado alguna que otra vez que no aparecías tanto, tanto. Como que tenías una aparición más reducida que por ahí Julieta, Violeta, Maida Andrenacci, Cartoon. ¿Vos estuviste desde el principio en Magazine for Five? Yo estuve desde TIC Sports en el Mundial 98, Francia 98. Estuvimos todo el año ahí y después hice apariciones en distintas versiones de Magazine for Five y en otros canales. Pero fue básicamente ahí. Y yo estaba más en Magazine for Five y se filmaba en piso y en exteriores. En exteriores lo dirigía Lucrecia Martel. Qué simple locura. Sí. Qué cantera. Qué posta que de ahí. Es como, boludo, los Beatles de algo. O sea, de una generación posta, boludo. Sí, sí, sí. De todos los que ahora están rompiendo nada, boludo. Y tuya. Lo que parecía fue increíble. Como que después con los años empezaba a darme cuenta de adulto. Como, ah, esta mina era la que nos dirigía y nos contaba cuentos a todos los nenes. Era muy espectacular. ¿A qué edad fue eso? A los 12. No sé. ¿Y eso era tipo que te llevaban tus viejos? Sí. Era algo que hacía algunas veces por semana. Quizás tenía que faltar a la escuela o no sé. Y después seguí a los 13 con Polka. Empecé con Polka. Y después ya no me interesó tanto la tele. Y estuve más en el mundo del teatro. Yo siempre me acuerdo de vos cuando te conocí. De hecho, nos conocimos, te acordás, en la calle. O nos vimos en la calle por primera vez. Y después en Mar del Plata y demás. Y charlamos. Sí, que te corría todo y que montaba guardia en la puerta de tu casa y demás. Y que hice el muñeco con pelo tuyo y carne picada. Y vísceras de pollo. Y vísceras de pollo. Que decía, vamos Martín Pitochansky. Y no me contestaba. Y bueno. Se pudiría. No, que vos hacías de Sofovich. Yo hacía de Sofovich en Perdón a Nuestros Pecados. En PNP. En PNP. ¿Quién era el programa? El pionero después de Zapping TVR. El pionero. El pionero, sí. Este era Gastón Portal. Inventó todo lo que después fue la televisión años después. Y sí, yo estaba en PNP y en PNP a la vez. A los 12 empecé en los dos programas a la vez. Y ahí me llamaba la atención porque decían. Uy, ahí viene Gerardo Sofovich. Y entraba un nene con una peluca gris. Tipo, eh. Que no sé. ¿Era una imitación de Sofovich? ¿O era medio que hacías algo. Lo que te pintaba y decían, es Sofovich? No sé ni cómo se imita a Sofovich. Y un nene, o sea, no tenía la voz tampoco para hacer de Sofovich. Ni a la voz así. Entonces decía como, hola. Era rarísimo. Era de Sofovich porque decían que era Sofovich. ¿Y tenés algo de eso? O sea, Magazine for Five yo lo ayudé a Mexa digital. Digitalizarlo, se digitalizó todo. Y está subido a YouTube en la mejor calidad posible. Sí, está bien. Sí, está bueno. Pero de eso, de Sofovich, ¿tenés algo? ¿Alguna cosa de esas? Quizás tengo VHS. Tendría que digitalizarlos. Tengo VHS de muchas cosas guardados y no sé bien de qué. No me acuerdo qué hay. ¿Pero te gusta verte, te copa ver las cosas que hiciste y demás? ¿O no te gusta tanto? Me parece gracioso haber hecho esos programas de chico. Quizás en algún momento me gustaría hacer algo con eso. Pero todavía no sé qué. Y me da fiaca digitalizarlos. Pero debería hacerlo porque está bueno el material. Pero si tuvieras que ir para atrás, digamos, ¿te hubiese gustado arrancar de tan chico? Digamos, por eso te digo, al arrancar de tan chico es una línea que después sube o baja. Depende como siempre cuando uno labura en los medios. Digamos, ¿te hubieses empezado a explotar más de grande? ¿Por qué no? ¿Qué te perjudicó? Porque está bueno que los chicos sean chicos, que vivan los procesos como un chico normal, que vayan al colegio y sean uno más. Algo de ser especial, de ser el de la tele durante todo el secundario, es algo muy incómodo, no es algo que está bueno. Te hace distinto. Y unos adolescentes, la peor etapa de la vida, estás como con problemas de todo tipo, te crece la cara, se te estira, estás como con el cerebro también, te crece, es rarísimo todo lo que te pasa. Y todos te están mirando. Y todos te están diciendo, es como un lugar de centralizar, que a mí particularmente no me gusta. Me transformó en alguien tímido, que yo no lo era. Yo de chico era un sacado, en el colegio era tipo el más sacado del grado. Y cuando empecé a ser como de verdad conocido por la gente en la calle, ahí me empecé como a meter para adentro. Y viví una adolescencia rara en ese sentido. Como todo el tiempo tratando de ser normal, ¿viste? ¡Pero feo, boludo! No recomiendo a todos los padres que me dicen, no, mi hijo es muy histriónico, no sé qué. Bueno, dejalo que a los 18 estudie teatro y que actúe de grande. Buena data, buena data. Está bueno. Y de hecho, en México, por ejemplo, era así. Y por eso en El Chavo, que lo iban a hacer con nenes originalmente, como todos los padres tomaron esa actitud y lo terminaba haciendo con viejos disfrazados. Con viejos hechos mierda. Tipo, ¿no ve por años? ¿Cuándo sería ese niño? Yo era todo arrugado. Yo era un anciano. Ah, pero mire, vos de chico, ¿no te ofrecieron participar en algo del papá? Ah, yo vivía en Rosario hasta los 18 años y nada, nada, que bien. No, no, no así. De hecho, yo también iba, por ejemplo, cuando iba al canal, Chiquititas, Cebollitas, todo eso, y lo miraba como un flash. No, pero nunca, ni ahora tampoco me gusta... Cebollitas. No, no, ahora tampoco me gusta el hecho de que por ahí te conozcan por el de tal cosa. También, como decís vos, y yo creo que a Martín también, es como el hecho, volviendo a lo que dijiste, no autorreferencial, pero el hecho de que todos te conozcan hace que justamente uno quiera pasar más desapercibido. O sea, no sé si bailás arriba de una mesa en un bar. O te llegan hasta varias stories después. Es medio incómodo, es horrible, boludo. Salvo para entrar gratis a ese bar, ¿no? Claro, sí, tiene ventajas, pero hay... Se genera una disociación un poco en uno de la persona que es uno y la persona que es para el exterior. Y digo, uno no es muy consistente todo el tiempo y es idéntico. Hay días que estás de mejor o de peor humor. Claro. ¿Viste? Eso es muy extraño. Y la persona que te cruza en la calle ve un fragmentito tuyo que ese día estás de esa forma y piensa algo de vos. Es como, ah... Sí, aparte deben pensar, por ejemplo, no sé, que como haces cosas vinculadas al humor, hiciste comedias o lo que sea. Tenés que hacer a Dios. Sos un tipo simpaticísimo y gracioso y por ahí ese día tuviste un quilombo, salís, no sé, a Miguel le pasó, ya lo contó varias veces al aire, pero le pasó de estar en la guardia de una clínica o lo que sea y vengan a sacarse una foto o ven un médico un mes después y te pida, le mangué en trapa a Lollapalooza, qué sé yo. Me pasó mil veces que, digo, reuniones con productores, ponerle alguna película que llego y me quieren conocer y les veo la cara de que se quieren reír, quieren que yo sea gracioso. A ver, muestra. Yo soy muy gracioso, la verdad. Soy bastante, digo, hago chistes cuando estoy muy, muy en confianza, pero no es que llego y hago chistes a un lugar. Claro. O una cita también, ver la cara de la chica de, ah, no soy tan gracioso. Y vos hablando, no, la puesta de cámara en el cine de Polanski. Escuchá, nosotros siempre hablamos con Martín de algo, con Martín Garabal, de algo que yo te arrobo en esa charla, que hablamos de la diferencia entre los grupos que pueden ser o populares, y yo siempre digo, o los populares o los cools. Están los cools que hacen más cine, que sos vos, Violeta, Silverberg, Alan Zavag. Hay como, ¿sentís que hay como un nicho así, que es así, que no son los de, ni en pedo los de la tele, que son más los del cine y demás? ¿Hay diferencia o son puros prejuicios míos, que pienso que son unos soretes? Decime. Yo creo que... En serio. Para determinada gente soy el popular, ¿no? En muchos ambientes soy el popular. Para ese ambiente sos el popular que estás en todo el lado. El popular, sí, sí, totalmente. Totalmente popular, el de las películas comerciales. El que se vendió. Claro. Y para otro ambiente quizás sí puedo ser más, es más del mundo del cine, más Sander, no sé qué. Es como que, no sé, no me hallo ningún lugar en realidad, ¿no? Claro, por ahí para los que hacen los cortos y películas de la FUC, que están en el Bafisi, que son también de... O sea, sos Larry de Clay. Entonces, este... Soy un grasa total. Es que sí, para todo el mundo. De hecho, para el mundo del cine, creo que soy más un grasa que alguien. No, ni la verdad. No, por lo visto todos tienen, eso es complejo, de ver cómo lo ven. Es como un complejo. Puede haber... O alguien que admirás cómo te ve, cómo te percibe. Claro. Me pasaría, creo que me pasaría si fuera solamente actor. Si fuera solamente actor, solamente pensaría en, uy, qué, digo, quiero entrar en tal nicho, en tal lugar. Pero al hacer mis propias cosas, me chupa un huevo, la verdad. Claro. Eso vamos a hablar ahora porque de un tiempo a esta parte empezaste a convertirte más en un director con todo lo que eso implica. Y empezaste, creo que un poco con el corto con No me ama. Después un poco entre las series de un tres y vole y tu primera película, pero como que empezaste a pasar para ese lado. ¿Crees que ahí tiene que ver un poco la timidez en empezar a pasar para el otro lado? No, es que en realidad la timidez apareció en la adolescencia, cuando estaba en la tele y a la vez iba a la escuela. Como que ahí me empecé como a, digo, no sé, en colegios, en el colegio sos el del primer año, el chiquito, no sé qué, y encima sos el de la tele, es un lugar muy complicado para estar, ¿viste? No sé, ahí me parece que me empecé a volver más tímido. Y de pronto, irónicamente, me acuerdo cuando estrené volei, que tuve que hacer mucha prensa, que es algo que a mí no me gusta tanto, y que tuve que ir a muchos programas para vender la peli, estaba con una confianza y cero timidez tenía. Mirá, te salió bien. Era mía el producto, era mía la película, la había escrito y dirigido, ¿entendés? Entonces iba desde otro lugar a venderla. Te salió bien, pero por ejemplo, el último evento pre-pandemia que fui, fue ir a pasar videos de YouTube ahí con vos a festival. Ahí se contagiaron todo. Y me dijiste, ¿querés presentar a vos? Me dijiste, no, si organizás vos. No, no, pero no, tipo, como que ni querías, no pasás ni al frente ahí. No, 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 de hecho, organizaba todo para que la mesa esté atrás del público, como el público no me viera estar atrás de todos. Era un ciclo que, o volverá seguramente, o lo que sea, que se llamaba Mala Calidad, que vos invitabas dos personas a pasar sus videos favoritos de YouTube, lleno de gente, aparte había mucha gente ese día, muy repleto de gente. Sí, particularmente mucha gente. Y es muy loco pensar en toda esa gente y que después pasamos al aislamiento total y andás a ver cuándo nos vamos a juntar toda esa gente en un mismo lugar, ¿no sabés lo que era? Y vos estabas al fondo, tipo, en una mesa a oscuras. Sí, 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 sí. De hecho, los de festival querían que yo tuviera esa mesa adelante, como que el público me viera y viera la pantalla. Pero no, no, no me gusta, me genera mucha timidez. De hecho, para estar detrás de la gente me tengo que poner en pedo igual. O sea, cada miércoles que iba me ponía en pedo antes de que llegaran todos. Buen mensaje, bien, bien. Está bueno, está bueno a la mañana. Buen mensaje, bien. Avalado por un montaje, por algo que tenga contexto de película, que después lo ven millones de personas, ahí te chupa un huevo. O sea, hacer lo que sea. Desde una escena de sexo con Luis Solari a pleno. Sí. ¿Te chupa un huevo ahí? O sea, ¿y en un bar no, boludo? Sí, sí, es muy inexplicable. Pero es verdad eso. Tenés 50 personas que están así con la caña y con la cámara mirándote. Luis Solari así. Esa escena es increíble porque es espectacular. Es una escena de permitidos. Que está Miguel. La rompí. Notero 1, notero 1. Notero 1. Un lindo bolito agarraste, ¿eh? No, pero escuchame, tres luquitas, para la universidad de mi hija. Escuchame, hablando en serio, dentro de esa timidez con 50 personas, un director, un viejo y 200 productores, larchando con Luis Solari, fuerte. Porque fue una escena hermosa. Igual fue un segundito, pero ahí cero vergüenza. Digamos, te pones en actor y vamos con eso. Cero, cero. Sí, sí. Cuando tengo que actuar, sea en una película o en teatro, o sea, me quiero matar un poco. En teatro te da mucho nervio, pero salgo a matar, o sea, salgo a romper todo. No, no, no. Ah, ok. Se te enciende algo. La profesión, no sé, lo excede, viste, no sé. Y escúchame, el otro día hablábamos con Juan Minujín y se lo preguntamos también a Cecilia Roth. Cecilia Roth, de hecho, eligió entre las películas que, como un dato de color, de las películas que a ella le gustaban, que por ahí no se vieron tanto, Sofá Cama, donde estás vos de protagonista. Pero Miguel le preguntaba si podían disfrutar de otras películas o si tenían activada la parte, la mirada crítica, como la mirada del que hace cine o del que está del otro lado. O de actor, de saber que atrás de ese croma hay un sanguichito o de que te rompe la magia, boludo, la mierda. Y, no sé, Minujín decía, Juan decía que, no sé, que él pensaba, uy, cómo puso la cámara, cómo estaba, tipo, como que estaba controlando eso. Cecilia, no tanto. ¿A vos qué te pasa con eso? Porque vos, al estar en las dos partes, cuando ves películas, ¿qué te pasa? Y cuando haces películas que no dirigís vos, ¿qué te pasa? Cuando veo películas, obviamente pienso en todo el cómo lo filmaron, en cómo lo escribieron, pero una buena película hace que me olvide. Digo, cuando veo una buena película, estoy adentro de la película y me olvidé de todo. Si la película empieza a fallar, naturalmente me empiezo a, como alguien, como cualquiera, que empieza a pensar en otra cosa, yo empiezo a pensar más en cómo la hicieron, en cómo se filmó, sobre todo en cómo la puesta de cámaras. Pero sí pienso mucho en el guión, en general, es lo que más pienso cuando veo una película, cómo la escribieron. ¿Y ahora que estás escribiendo, hay confidencialidad con esto que estás escribiendo? Si no se puede decir mucho, un poco sí. Un poco sí, pero es una serie de humor. Estás escribiendo una serie, pero digo, ¿y una película? ¿Para plataforma? Para una plataforma, probablemente. Para una plataforma, pero todavía no puedo decir. No se puede. ¿Y una película también es escrita? De hecho, lo digo al aire oficialmente, Migue, hay un personaje muy importante que sería ideal para vos. ¿Es Notero 1 o tiene un par de capítulitos? Notero 2, es mucho mejor. ¡Qué increíble, papito! No, en serio, estoy, estoy. Muy bueno. Me estoy con la de prestigio ahora, así que vamos con eso. Sí, es un buen personaje posta. Después, bueno, en el futuro, si todo avanza, te dejaré llamar. Chiflame. Qué lástima, yo no agarré nada, me quedé afuera. Bueno, sí, vos ya tenés su gran highlight. Notero 3. ¡Sí! Se trata de una conferencia de prensa, la serie. Bueno, él... Sí. Nunca se ve quién da la conferencia de prensa. Es un par de noteros. Noteros se llama la serie. Es como extras. Tengo unas preguntitas redidácticas. ¡Ay, me encanta, Migue! Hacelas. Se me ocurrió preguntarte. Uy, cómo se ve que ya estás casteando para la serie, Migue. Ya te dijeron eso. Ya estás tipo... ¡Ay, tengo unas preguntas, Martín! No, no, tú pido, en serio. Decime alguna película de las que vos hiciste, de las que vos actuaste. Y por quién te gustaría verlas actuadas si no fuese vos y vos estuvieras sentado así en el cine. Por ejemplo, Permitidos. Llegás al cine. Una, ahí al Dats, se heps. Y te ponés así. ¿Con quién te gustaría verlas actuadas si no fuese vos el protagonista? ¿Quién y Lali? ¿Tiene que ser Lali? Sí, pero solamente vos no sos. No, porque está bien lo que dice él. Porque muchas veces cuando armás una dupla, te queda raro uno con otro. Como que decís... Bueno, la dupla, dale. La dupla, dale. Peretti con Lali es medio abuso. Claro, no queda... Hubo a Lala y Lali. Claro, queda rarísimo. Bueno, la dupla, a ver. Pero pensándolo en vos más que... Bueno, Peretti me parece un gran comediante. Digo, me encanta lo que hace Peretti. Es muy gracioso. Pero es una historia pendejera, boludo. Peretti tiene cuarenta y picos. No, pero si fuera que es Natalia Oreiro, es una actriz muy con conocida. Y Peretti con la mujer están achanchados y juegan a eso. No sé, digo, como... Sí, sí puede ser. Ponele, no sé, como algo más... Korovsky, Lali. No está mal. Uy, ¿sabes qué? Me incomodaría mucho verlo a Korovsky con toda su... ¿Qué pasa que Korovsky lo ponen en todos lados, chicos? Y está de moda. Está de moda. No, no, piensan que es un elogio y no es un elogio decir que está de moda. Y porque estar de moda es peligroso, ¿no? Yo sé por qué lo decís. Porque estar de moda es peligroso, ¿no? Voy a cometer una infidencia, ¿podó? Sí, claro. No, que Migue, cuando estábamos por pasar a este horario en el que estamos ahora en la radio, se cruzó con un conductor de otra radio, que está en este mismo horario, y le dijo, ah, encima vos que estás de moda. Y Migue le dijo, hace 10 años que estoy de moda, le dijo. No, no le dije. Eso lo inventé yo, Jorge. No, pará. Si querés, el juego no funcionó una poronga. Vayamos al tema de estar de moda, si querés. ¿Estar de moda no es peligroso? O sea, las modas ya de por sí estás rotuladas de que pasan. Pasás de moda. Sí, sí. Estar tan arriba, sí, sí. Puede ser, es verdad lo que decís. Es verdad, nunca lo había pensado. Bueno, empezá a pensarlo, Rey. Uy, me bajoneé, boludo. Me quedé como en un momento... Claro, porque vos estás de moda. Sí, ya está, ya está. Nosotros ya pasamos de moda. Vaya, Martín. Y tuviste época de sequía total, de preocupación, por más de que vos generés y autogestiones. ¿Tuviste época de, che, loco, dale, soná, soná que te... algo así como que te asustó? Sí, obvio, de pedir guita prestada, obvio. Sí, 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 tuve, tuve. Pero la verdad es que como siempre, desde los 22 años que empecé a dirigir mis cosas, como que... aunque la sequía obviamente me preocupaba por lo económico, pero estaba... también me daba un espacio para yo poder producir mis cosas. Entonces ahí como que no... nunca me terminaba de preocupar del todo. La guita que ganaste cuando eras nene, tipo en la tele... No, 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 no. Las 40 lucas, las 42 lucas 500 que ganaste cuando... Sabe todo, sabe todo. ¿Te queda algo? No, 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 no contesté, no contesté, no contesté. Si la historia... no sé, no sé dónde está esa plata. Preguntale a mis viejos, pregúntale a mis viejos, a los Macalicálticos. Pero igual no era, no tenía información, pero podía imaginar, no sé. No, pero ahora esa, por ejemplo, preguntas medio íntimas, pero digamos, cuando eras pendejo, a la vez que sufrías todo eso, también eras a nivel material el que por ahí se podía comprar la compu, la play, los roller, ¿eras ese? Sí, podía comprarme cualquier cosa, porque me mantenían mis papás y tenía guita que me pagaban en polca, ganaba muy bien. Tenía más guita que mis hermanos mayores, pero nunca fui de comprarme cosas, como que por ahí me compraba así una Nintendo y me la quedaba mirando, no me interesaba comprarme cosas. Nunca fui de comprar cosas, ¿no? Y ahora, ¿por qué se te dio, digo, por ejemplo, el gusto por el café, que yo siempre cuento acá al aire que me gusta mucho el café, qué sé yo, es algo que medio que heredé, no te digo de vos, pero que cuando empezamos a salir a tomar café... Claro, pero empezamos a ir a cafeterías, ponerle hace 10 años, y había una que tenía café de barista, que hacían y qué sé yo, y un poco como que le presté atención un poco por eso. ¿Le das bol a esas cosas? ¿Te comprás una cafetera buena o algo para...? Una de longui. ¿En qué te fijas? ¿Sabés qué me compro? Si viajo, me compro mucha ropa y cómics. Ah, ¿estás comprando cómics? No, gasto sin pensar. Igual también es que viajás la ropa es más barata a la vez, no es que gasto una fortuna, pero compro... Digo, me gusta eso, 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 y me lo compro, ¿entendés? Después vengo acá y no compro ropa acá, porque es ridículo el precio de la ropa en Argentina. No, es carísimo y hay menos opciones, es re complicado. Ahora la evaluación más o menos se está acercando, pero sí, cómics, voy y veo todo lo que me gusta y me los compro porque después llego acá y digo, ¿por qué no me compré tal, por qué no me compré tal otro? Mirá, ¿y la faceta dibujante en cuarentena se desarrolló o no tanto? Cero. Porque yo estoy dibujando... ¿Cero? Cero. Cero. No estoy dibujando nada, 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 nada. Dibuja muy bien, Martín. De hecho, en una época, Liniers te quería sacar... Sí, dibuja muy lindo. De hecho, en un momento ibas a sacar un libro, o tenías la oferta de sacar un libro. Sí, pero nunca dibujé lo suficiente como para publicar algo. Y con el amor, por ejemplo, nombraste a tus hermanos, sos tío, tenés sobrinos, están en pareja, qué sé yo. ¿Sos de los que creés que somos de una generación, querés formar familia, querés formar pareja, tenés la idea de encontrar una pareja y proyectarte hacia adelante? ¿Estás más para tener relaciones abiertas? ¿En qué estás con eso? Porque es como un tema central de tu laburo. Hablás mucho del amor. En todas tus películas, series, hay historias románticas. Sí, sí, obvio. Pienso mucho en eso. La verdad es que cuando me doy cuenta, durante el día pienso un montón en eso, y soy bastante Susanita, en ese sentido. Ocupa mucho espacio en mí la idea de... Sí, me encantaría tener hijos y tener una familia así, clásica. ¿Te gusta más coger o comer? Qué buena pregunta. La pibra que pasa es que también tendría que ver, tendría que ver cuál es la comida y quién es la persona. Ahí eso sería... Claro. Pero, en general, ¿qué te da más placer? Ah, boludo. Es buena, es buena la pregunta. Para mí después de los 30 empezás a pensar más en comer, pero... Claro, claro. Hace unos años te hubiera dicho coger sin pensar. Claro. Ahora me gusta mucho comer también. Coger o escribir. No, escribir es lo que más hago de mi vida y lo odio. Odio. Bueno, ahí está. Ahí está lo que a veces hablábamos. Cuando algo que seguramente te apasionaba, lo empezás a odiar porque empiezas a tener el rótulo de laburo y de obligación y de rutina. ¿Es así? Pero no porque sea el laburo, porque se haya transformado en un laburo y que me pagan por eso, sino porque siempre es angustiante escribir. Es como la tarea más complicada, es inabarcable, nunca... Es terrible. De hecho, es... Podés hacerlo eternamente. Podés reescribir algo toda la vida, si querés. Es muy desesperante. Y la gente que... Perdón, ustedes yo que ven series... Que por ahí saben de series. Yo vi dos series de mi vida. Breaking Bad y Afterlife y dos verga más. Cuando la gente esa que escribe esas series que nosotros vemos y decimos, wow, o que admiramos, o mirá, o Martín me dice, mirate esta serie. ¿Esa gente se siente igual? ¿O escribe y realmente dice, ya está, la tengo y la rompo? ¿O todos son insatisfechos? Porque ustedes nunca están conformes. Mirá, en las entrevistas que veo siempre a gente que escribe, a guionistas o guionistas yanquis, ponele, siempre escucho lo mismo, que a todos les angustia y es un trabajo terrible. Y, incluso, lo que siempre dicen los guionistas yanquis es, no me llamo a mí mismo escritor, aunque técnicamente hago eso, me queda grande decir, soy escritor. Es como un rojo medio pretencioso a un nivel. Este, lo que tiene, no sé, ¿leíste el libro de Mike Reis, el de Springfield Confidential? No, no, me contó Korovsky, que estaba buenísimo. Bueno, está buenísimo, con Korovsky, que ya lo nombramos 20 veces, estuvo en el programa, trabajó mucho con Martín, conmigo. Es un juego de tomar, de tomar tequila, cada vez es como Korovsky. Sí, un juego. El Yoko Korovsky se llama el juego. Yoko Korovsky. Korovsky nunca. Vos también trabajaste con Korovsky en Cinco y Ficar, Miguel. Sí, un par de veces. No, estamos escribiendo, entonces él se compró un montón de libros de guion, y todo es como un infierno la parte de la escritura. O sea, es un... Aparte es lo menos divertido, y escribir una comedia creo que debe ser lo menos divertido del mundo, en términos de... O sea, no es divertido. Para que quede bien, no podés estar divertido. Si te ocurre una idea que es graciosa, te reís con lo que estás escribiendo, y si tal cosa, sí. Y después estás tratando de encajarla, y no hay manera. Y ¿sabés qué es lo más raro? Que sobre todo lo experimenté con Volley. Vos, Volley me llevó, no sé, desde que la empecé a escribir hasta que la filmé, pasaron 7, 8 años. No, pero ¿por qué? 7, 8 años, no entiendo eso de las películas. 7, 8 años, boludo. Sí, porque pensá que el primer... ¿No te andan el teclado, boludo? ¿Qué pasa? ¿Por qué 7, 8 años? Es que la primera... El primer boceto de la película lo escribí a los 23 años, o 22, y después a los 29 la estaba filmando. ¿Entendés? Entonces en el medio la reescribí, cambió un montón, la abandoné, la volví a agarrar, pero digo, desde que empecé hasta que la filmé... ¿Iba a ser musical? Iba a ser musical, originalmente... Eso hubiese sido increíble. Bueno, ¿se puede hacer el musical en teatro? Estoy. Sí, bueno, en algún futuro me gustaría hacer un musical. Cuando sea viejo y sepa filmar bien. No, lo que estaba diciendo es que vos escribís un chiste y ese chiste se reescribe y lo lees 100 veces y cada vez que lees el guión lo volvés a leer, lo filmás, lo dirigís, le decís al actor lo que tiene que hacer y cómo poner la cámara, lo editás 100 veces y ya cuando vas al cine y pasan la película ya no te acordás que había un chiste ahí porque ya es como decir una palabra muchas veces que pierde el sentido. Entonces, me acuerdo estar en el cine y de pronto que la gente se riera en un momento donde para mí no estaba pasando nada gracioso y decir, ah, claro, eso era un chiste originalmente y la gente como nunca lo vio se está riendo, pero ya para mí perdió el sentido por completo. Bueno, viste que hay una frase que es sobre el montaje y que no es recomendable que los montajistas, los editores de una peli o de lo que sea vayan al set, estén en el rodaje porque ya conocen el espacio, que si ya conoces el espacio los condiciona, claro. Te condiciona porque vos ni te preocupás por construir el espacio y lo mismo pasa con los chistes, con los guiones, con todo, que vos perdés la capacidad de sorpresa, vos sabés lo que sigue en la escena siguiente, sabés lo que viene y eso es letal. Es verdad, es verdad eso, es muy cierto. De hecho, yo ahora estoy terminando, cuando se te estira mucho un proceso, ahora que estoy terminando famoso donde Martín participó de las dos primeras temporadas, incluso en la primera... de la tercera, de la tercera. De la tercera no, es la entrevista más vista y además el nombre famoso se le ocurrió a Martín y... Acá en el Wikipedia de Martín dice, como director y guionista, famoso, además camarógrafo y montajista. Sí, fue... Ah, ¿vos hiciste cámara y lo editaste? Hizo cámara, hizo cámara en... Primero, cuatro, tres, cuatro. En Violeta, Inés Esfron. Mirá. No, Violeta yo no hice cámara. No, no, en Inés Esfron. Edité. Inés Esfron, M y una de Clemente Cancela que no salió. que no salió. Y editó Violeta, M y Inés Esfron, conmigo. Y con Dorito la película, que figura también acá. La escribí. Es verdad. Hermoso. ¿Con quién? ¿Con quién? Hay muchas cosas random acá. ¿Quién más escribió ahí? Ahí tomamos el... Porosky. ¡Cling! Es como carna, por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa época... La peli animada de Condorito. Está bastante buena la peli, ¿eh? Acá no tuvo mucho éxito, pero sí la vi, la vi en una función acá y... me pareció bastante buena. Bastante buena. Escuchame, cuando... Pregunta, cuando vos sos actor de pendejo, yo le dije más 20 veces, te topás con un director, un Winograd o quien sea, a la hora de... Vos ya venís actuando y sabés mucho más de actuación que él. ¿En qué momento se... A ver, ¿cuándo se tranza con un director cuando él te pide una cosa y vos sabés, vos más que él, sabés que no es así, que es así? ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, sí. Sí, la verdad, justo antes Martín me preguntó y nos respetamos, pero cuando estoy en un set de otro, que a pesar de que yo dirijo, estoy siendo dirigido por otro, me gusta mucho relajarme y dejar al director de lado. Digo, naturalmente, por dirigir, yo pienso cómo lo haría yo, porque no lo puedo evitar, pero me encanta ver cómo dirige otro y ser dirigido por otro. Como que... Hay algo en general, los directores, sobre todo los estudiantes de cine, le tienen miedo a los actores, ¿viste? Pero en realidad los actores, lo único que creemos es que nos dirijan. Si aparece un director con mucha visión y con claridad y te dirige, es lo más lindo que te puede pasar como actor. Pero ¿cuánto te puede potenciar un director como actor? A ver, ya sé que mucho, pero no, a ver, si ya vos ya tenés un Esbaraglia, recontra lo potenciás, por ahí, si sos Almodóvar, pero me regiero, si sos una poronga, ¿te puede hacer actuar bien un buen director? Bueno, hay directores que pueden hacer dirigir, que pueden hacer actuar a una azucarera, o sea, hay genios en ese sentido, y que en general suelen laburar con no actores. Yo odio eso, o sea, yo odio dirigir actores, es lo que menos me gusta de todo el proceso. ¿En serio? Es loco eso. ¿Te gusta dirigir las cámaras, los planos? A mí me gusta dirigir los planos, me gusta escribirlo, con todo el proceso que significa, pero me gusta el casting, me gusta elegir al mejor para ese personaje, y me encanta escuchar qué propuestas tiene ese actor. Yo obviamente tengo pensado algo para el personaje, pero el 90% de las veces, el actor tiene una idea superadora de la que yo ya tenía. Entonces viene y me dice, che, yo acá me imaginé tal cosa, y es buenísimo. Igual, cada actor tiene su forma de ser dirigido, y eso es muy loco, porque yo como actor, conozco solo lo que yo necesito como actor. Entonces cuando empecé a dirigir, empecé a ver otro tipo de actores, era como, pero no, muchachos, yo esto lo haría así, digo, muy naturalmente lo pienso. Hay actores que te exigen mucho, ¿viste? Que dicen, pero ¿cómo? Explícamelo, a ver, actuámelo, ¿entendés? Y empecé a hacer cosas que, cuando yo soy actor, no le pido al director. Claro, estaba pensando eso, que hay actores que te dicen, pero ¿quién es mi personaje? ¿Dónde está viniendo? Y vos decís, quiero que ablas la puerta y camines hasta el baño, es un plano general. ¿Cómo camines? Y hay otros que quieren, no quieren nada, quieren que te digas, decime el texto, y van y lo hacen a la primera bien, es muy loco eso. Está bien, pero por ejemplo, el que dirigió Guasón, le dijo a Jack... El Guasón. Claro, el Joker, le dijo a Jack y Fenix, chenerito, vos bajá, y haces así, en esos casos, te digo, donde el actor es, es el empleado, el director del actor. Sí, sí, ahí dudo que Joaquín Fenix haya escuchado algo del director, la verdad. Sí, sí, de hecho, después se filtró que tuvo problemas con, De Niro, porque no quería llevarse bien con De Niro, Joaquín Fenix, tipo, no quería como comer con él, ni estar un poco en el rodaje, porque como que quería odiarlo, y tener distancia, porque se intimidaba por De Niro, porque lo admira mucho, y De Niro le cayó como el otro, como dijo, y este que me admira, me está pasando un mal momento. Es medio Korozki, De Niro, ¿no? Agarra todo ahora, De Niro, está en una, de hecho, va a estar en la segunda de OneRage, también, la segunda temporada, diferente de la radio. Y contaste la forma de transformar, hacer De Niro como algo malo, ¿no? Es Korozki, De Niro, no somos... No, 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 como que te conoces, lo ves en cosas populares, lo ves en cosas copadas, lo ves en serie, lo ves en un programa de tele, y De Niro está agarrando, De Niro está pagando las expensas. No se transforma mucho de look Korozki, digamos, siempre es flaco y con los pelos peinados para adelante, digo, no lo vimos con gomina, ni nada por el estilo. Hablando de Korozki, quiero aprovechar que hay un montón de gente mirándonos, tenemos un récord de audiencia ahora mismo, Miguel, tenés ahí la actualización de números, creo que en este momento somos... Entre todas las plataformas, 362.000 personas en vivo viendo este show, gracias a cada uno de ellos. Quiero aprovechar eso para recomendar una serie de Martín, que es por ahí la menos vista y la que más me gusta, que es El Galán de Venecia, que la pueden ver en YouTube y en otras plataformas más, creo que está en Flow también, donde Korozki le costaban las marcaciones de Martín como director, porque era un registro diferente al que suele hacer, hace de Carlos Carlos, un villano de novela, y está buenísima la serie, es una parodia de las novelas y demás, y es un código muy diferente, aparte del naturalismo que sueles hacer en tiempo libre, mismo en volei, o más dramático en parecido, Sí, sí, era muy gracioso Korozki actuando ahí. Ahí también lo que le pasaba es que las escenas que tenía con Paula Greenspan, que la admira mucho, me digo como Joaquín Félix Adeniro, le costaba más, porque se sentía expuesto ante Paula, cuando le tocaba con otros actores, la descocía. Entonces eran distintas personas, Korozki, y encima, él es director también, entonces cuando yo me daba vuelta, se ponía a dirigir él a los actores. ¡Uy, Dios! Boludo, dale. No puede parar de dirigir. Yo lo he visto tocarle el hombro a un director para decirle, ¿no te parece si hacemos así? ¡Cierra el orto, Korozki! ¡Cállate la boca, Korozki! Che, tengo un jueguito súper didáctico. Sí. Porque ya, se nota que ustedes se conocen, entonces ya es más charla de bar, de barista, que una entrevista a una... No te pongas celoso, boludo. Escuchame, ¿armamos un elenquito argentino? Por ejemplo, de un Rey León, o de alguna película, de alguna serie, armámosle el elenquito argentino. A ver, dale. Por ejemplo, Breaking Bad ya lo hicimos mil veces. Pero, ¿qué puede ser que tenga un... ¿Eh? Julio Chávez, Breaking Bad. No, habíamos pensado en Jorge Suárez, o Machín. O Machín, Sí. ¡Eh! ¡Obvio! Sí. Es medio nuestro Brian Cranston. Brian Cranston. Igual Machín, Machín, Luis Machín, que es un robot. Micro Machín. No, Machín también podría ser de Goofring, ¿eh? Podría ser un... Podría ser el... No vi series. ¿No viste Breaking Bad? No. No veo series. No veo series. No, no puedo. No, no, no me engancho nunca. O sea, lo más que vi son sitcoms. Pero, por ejemplo... Pará, ¿sabés a quién lo veo de Goofring? Te tincho, y ya, perdón, y volvemos a lo que viste, Piro. Lo recontra veo, que es medio... Se va para el populacho, pero no a Daniel Araos, man. Sí, pero Daniel Araos es muy excéntrico, boludo. No es... bueno, pero... Bueno, ¿y a Belloso? Belloso podría ser. Belloso es más Salamanca, pero más avejentado. Escucha, vamos con... Sí, no, no, por eso, no. Después lo charlamos cuando no esté Martín. Ok, se quede Martín y nosotros nos ponemos a charlar otra cosa. Películas. Vamos con películas, de las pocas películas que vimos en común. Tenemos... Pochoclera, Matilda, Matilda, elenco argentino. ¿La viste Matilda? Sí, hijo de puta. Sí, chico, Matilda es Maite Lanata. Sí. ¡Ja, ja! Dani De Vito, Dani De Vito, que es el padre forro, materialista. Dani De Vito. ¿Roli Serrano? ¡Roli Serrano! Jorge Noya, Jorge Noya. Jorge Noya, Jorge Noya es mejor, es verdad. Jorge Noya es mejor. Y la madre Ginás, la loca de rulos que... La madre Ginás, la profesora, hija de puta. Sí, Martina Guzmán. Tronchatoro. No tiene carácter, no tiene carácter. No, Mirta Wons. Tronchatoro es Mirta Wons. Sí. Ok, 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 perfecto. Lo que pasa es que yo a Mirta Wons la tengo para Misery. ¡Ah, Misery! Eso, vamos con Misery. ¿Quién es él? Él es Machín. ¿Él es Machín? Pero yo lo que había pensado que el otro día también... Oscar Martínez. Oscar Martínez, Oscar Martínez, sí. Sí, pero más galanzón, cuarentón. Jorge Marrale. Y, pero para, pensalo más, no son tan veterano, pensalo más un cuarentón. Por ejemplo, un Esbaraglia, un Heredia, un galanzón, cuarentón, que dé a escritor. Leo Esbaraglia me gusta para eso, pero es muy lindo, boludo. Leo Marrale es muy lindo. Es demasiado lindo. Me babeo con Leo. Minujín, que es como galán, pero no, ¿me entendés? Como que es, o sea, Minujín es atractivo y es persuasivo, pero no es... Es que el de Misery es más oscuro, ¿viste? Es un personaje más atormentado, me parece. Sí, sí, Es más lupuñoso. Oscar Face. Uno, pero uno, pero ¿qué? Puede ser Esbaraglia. Sí, podría ser. Con poner, todo, con la montaña de Merca. Marito Cortá, se llama acá. Acá, ¿es que son cordobeses? Sí, 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 la versión de acá. Es cordobés acá, güey. ¡Voy a conquistar! ¡Más mía! ¡Voy a conquistar a Carlos Paco! ¡Le hago! Pará, otra que tengo un elencaso. Ah, pará, ya está, los Fokers, la familia de mi novia, desde Ben Stiller hasta su novia, el padre de Niro, ¿es él? Sí, ¿vos te querés poner en Ben Stiller ahí? Sí, sí, puedo soñar. Sí. ¿Ella? ¿Ella quién es? ¿Ungina Paltrow o no? No, es otra, una rubia también. No me acuerdo el nombre de la actriz. Bueno, ella. Acá quién puede ser. Y para que pegue, tiene que ser alguien que pegue con vos, si vas a ser el personaje de Ben Stiller, de... Sí. Can de Betrano. Can de Betrano. Sí, hermoso. Sí. ¿Actuaste con Can de Betrano? No. No, no te tocó. Ok. Ok. Pará, y ahora los padres de ella, los padres de ella que son de Niro y... Y la señora es... ¿Quién es? Es la mamá de... Esa, es una genia. Ellos dos, y después tenemos a Barbara Streisand y a... Y a Dustin Hoffman. ¿Qué le encaso, boludo, esa verga? Es espectacular. Papá de Niro, ¿quién sería acá? Y alguien que meta miedo... Aguada. ¡Uh, Aguada! Sí, sí, sí. Aguada me gusta mucho en... en Historia de un Clan, me volvió loco ahí. ¿La vieron? Va, no ves series. Sí, Aguada, sí, obvio. Pero Aguada, pero Aguada bien peinado, ¿eh? No cuando ya se empieza, porque... Chichiro Viale, ¿no? Ahí entra medio Chichiro Viale, sí, entra en el... En los Martín Fierro. Pero pará, me estoy imaginando la escena esta, la que le hace así, y ahí estoy viendo la carita de quién podría ser que me transmita eso. Argentino. Yo creo que un Chávez va, ¿eh? Que es como un De Niro, Sí, sí, no está mal. No hubo, no hubo Chávez. Julio, digo. Sobre todo, primero que hubo, no es actor y está muerto. Digo, son dos cosas que lo dejan afuera del casting totalmente. Digo, sería rarísimo elegir un... ¿Y la pareja Hippie, Barbara Streisand, Dustin Hoffman? Carola Reyn y Boyolmi. Y Boyolmi. Carola Reyn y Boyolmi, Marija Quillie, Boyolmi y Boyolmi. Carola Reyn y Boyolmi. Me gusta Carola Reyn. Para el papel. Es un bache. Van a estar en breve, en breve, en último cartucho, vamos, tratamos de que estén los dos juntos, así una entrevista medio, medio Jorge Rossi, le vamos a decir. Hermoso. Uy, ¿sabés quién podría ser? Nada que ver, por ahí la tiro muy afuera, pero el papel de De Niro lo podría ser Gerardo Romano, ¿eh? Sí, boludo. Sí, 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 re. Gerardo Romano tiene algo que me gusta para eso, para un, no sé. Y qué, digo, ahora estamos proponiendo nosotros y demás. Andrea Bonelli, dice Vicky, para la madre de ella. Sí. Re. Me encanta Andrea Bonelli. Re. Me encanta. ¿Y qué película de verdad te gustaría, tipo te dicen, viene un productor ahora y te dice, che, compramos los derechos de esta peli de Hollywood para hacer la remake. ¿Hay alguna película que te gustaría de verdad hacer una remake? Ay, la puta madre. Porque hay algunas pelis que vos decís, uy, estas. Te dicen, bueno, podemos hacer Jurassic Park en Argentina con los efectos iguales, ¿eh? No van a quedar truchos para nada. ¿La Cés? Obvio, obvio. ¿Y quién sos? Jurassic Park. ¿Tenés que actuar también? Un velociraptor. Sí, como actor, ¿no? Dirigir Jurassic Park me muero. ¿Quién podría ser? Varasi es el que se roba los embriones. Sí, no, Alan Zavaga. Alan Zavaga, obvio que Alan Zavaga. Y después está Jeff Goldrum, que es Esparaglia. Facundo Arana es el paleontólogo. No, no, no me pongo. Pero te la polqué o te la polqué o no tanto cine. Más polqué. Y que sean soderos que cantan cumbia también para el caso. ¡Ay, pero se los irata! Es todo cordobés la versión argentina. ¿Y ella quién es? Laura Dern, ¿quién es? Sí, él es Arana. Cluster Border. ¡No! Es polca, versión polca. Jurassic Park, versión polca. Sí, sí, totalmente. Me gusta la versión polca. Sí, y después está el gordo que se rompen las embriones puede ser... ¿Pero qué son gordos? ¿El que inventó Jurassic Park? Sean Hammond. Pepe Soriano. Rani, Rani. Pepe Soriano para mí mejor. Sí, Pepe Soriano, ahí. ¿No vieron un video de Pepe Soriano en una obra que estaba haciendo en el verano que hacía como de un personaje que hacía tipo así? ¿En el video? Después lo busco y se los paso por privado. Es hermoso el video. ¿Y Laporte de qué puede hacer? De un tiranosaurio Rex. Lo quiero meter en Laporte. Laporte. A mí me gusta más Laporte para el paleontólogo. Sí, pero no está... Laporte es más Jeff Goldblum que el paleontólogo. Es más chaqueta de cuero. No, ¿sabes quién es Jeff Goldblum? Masey, en polca. Ah, no, pero sería la vuelta de Masey a Polca. ¿Te acuerdas que hubo problemas que no lo llamaban en Polca Masey? Para mí no sé si es por ahí. Estaba con la mujer del Kia. Y bueno, la ex mujer. ¿Qué más? Claro. Un elenquito más. Último. De una comedia shanky, a ver, comedia Hollywood divertida. El hijo de la... Mi novia Poli. Bueno, lo que pasa es que todo Ben Stiller la querés vos, Rey. Sí, obvio. Yo hago del amigo, yo hago del gordo de Philip Seymour. Sí. Sí, total. Estás hecho para tu personaje. Sí. Peligrosísimo igual eso de comprar algo que ya está hecho y hacerlo acá y vos decís, dale, yo lo hago. Cuando hablaban de School of Rock, en un momento habían pensado otro director, uno que también hace comedia grosa en cine, quería comprar la peli. Te hacen conchas si haces un clásico o algo que funcionó acá, te hace mierda, boludo. De hecho, no sé cuántas remakes funcionaron. ¿Y qué hay? Por ejemplo, Nueve Reinas, que es un peliculón. Elimina la es pésima. La hicieron en Estados Unidos y no funcionó. Y eso que perdió, perdió, perdió el urbano que tenía esa peli, boludo, en las velas, boludo. Sí, muy de acá, muy de Argentina. Acá estuvo La Niñera y Casados con Hijo, no vi ninguna de las dos. Nunca vi un capítulo de Casado con Hijo. No, pero sí. Yo quedé finalista con Darío Lopilato para hacerle el hijo. ¡No! ¡Qué distinta hubiese sido tu carrera, Martín! No, no, te juro que cuando estaba yendo a la última etapa del casting, que estaba Franchella, estaban los productores, todo, y yo pensaba, me empecé a cagar en las patas por si quedaba. O sea, no quería quedar porque me daba cuenta que a mí iba a cambiar la vida y era... El título de... ¿Vos querés que... Marquetineramente... El título de la nota es... El título de la nota para mí va a ser Casi soy coquiargento. ¿Te gusta el título de nota de YouTube? Como la sombra de un personaje. Pero escuchá, pará, ahora tenés... Pero igual también el hecho de que sean hermanos obviamente fue lo que arpó en la vida real. Pero ¿sabés para qué hubiese sido bueno más nenito? Para el de Two and a Half Men, que lo iban a hacer acá. ¿Te acuerdas que lo iban a hacer acá? De verdad. ¿Quiénes eran? ¿Y al final se explicó? ¿Quiénes pueden ser? Charlie Sheen... No, no se me ocurre si tienen que hablar con nosotros. No, no, no sé quiénes iban a ser este... Un fachero gracioso medio oscuro. Claro. Uh, bueno, ya lo condicionamos, ¿no? Ahora que cuando llegamos el nombre va a quedar como el orto. Un fachero gracioso medio oscuro. Maxi... Un cancelador. No, claro. Sí, por eso. Escuchá... ¿La niñera quién lo hizo? ¿Flor Peña? Flor Peña y Boyolmi. Hermoso. Uh, señor Giffel total, boludo Boyolmi. Mal. Este... Pará, ¿nos autorizás, Martina, que el título sea Casi soy coque argento, como un título así, clicbaitero, y le pedimos a alguien que haga un Photoshop y te ponga, tipo, ponga casado con hijo y tu cara con el coso o te parece mucho? Lo que quieran, lo que quieran. Para mí va a tener... Lo que está buenísimo, lo que estaría buenísimo es que hagan un deepfake de la port mirando a los dinosaurios cuando aparecen y se quedan... Que le hace así, le gira la cabeza a ella. Sí. Pará, contanos otro Casi soy. ¿Tenés otros Casi soy? Coque argento, otros casting que quedaste que fue otro. Tengo una que a los 15 protagonicé una campaña de Pancho Bienísima. Rico, lo he contado, Rey. Y se filmó, fue una campaña gigante de cuatro comerciales, un despilfarro de guita... 90, fuerte. ...enemista y no salió nunca al aire. Eso es lo mejor, lo mejor. Fue lo mejor que me pasó. ¿Y lo cobraste? Sí. Sí, lo recobré. Hermoso. 15, en la mitad del rodaje me regalaron Pancho para todos mis amigos. No, no... ¡Qué 90 todo! Escuchame, hay una que vos hiciste que aprovechando esto que tengo, que me acuerdo, me voy acordando de cosas que sé, que hicieron la remake de una publicidad de Desodorante. Sí, eso fue muy que yo. Y la hicieron tal cual con vos, tipo la copiaron con vos. Por plan, por plan. ¿Querés contarlo sin decir cuál es el Desodorante? A los veintipocos me llamaron para hacer la remake de un desodorante que suele tener comerciales donde todas las minas se le tiran encima al flaco. Sí. Y hicimos plano por plano un comercial que todos vimos, que si lo ves te lo acordás, muy de los noventas. Y lo hice solamente porque en el contrato decía que iba a salir en países tipo Turquía, Tailandia, todo para un mercado más oriental y bueno, nada, lo hice. Y justo con una película viajé a Estambul, a un festival de Estambul, creo con XXI, y en la calle me reconocía a todo el mundo. Era tipo, vos, 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 yo decía, ¿qué? ¿Por qué me reconocen acá? ¿Qué hice? Y todos me decían el Desodorante, el Desodorante. Es espectacular eso. Qué perra que te reconozcan por eso. Ser famoso en otra parte del mundo por el Desodorante. Bueno, Martín, fue un placer hablar con vos un rato. Hermosa IRL, esto se llama IRL. Qué lindo, che, loco, buena charla, aparte se plantó charla y la gente se recopó, boludo, buenísimo. Bueno, nada, no sé si, no tenés nada que esté ahora, bueno, recomendamos las series que hiciste, ¿hay algo que la gente quiere que vea especialmente? No, lo que estoy planeando hacer ahora es una serie de vivos de Instagram parece un chiste, pero es de verdad que quiero entrevistar a gente, por ejemplo, que hablen del tema de vacunas, como expertos en, no sé, en tecnología y a ver si los celulares nos escuchan, como todos los temas que creo que para mí me dan mucha curiosidad. Bueno, tenés Nicole Sevick y Bayarini, Bayarini, exacto, todos esos. yo sé un montón, yo sé un montón de salud. ¿Vos sabés? Y sí, más que muchos, pero sí, yo por ejemplo, yo dije de hacer cuarentena obligatoria antes que Ginés y estaríamos como Paraguay y al final no me dieron bola, pero sí, te puedo llevar, tengo varios, no, en serio, tengo varios para pasarte, si querés, de que hablen de tecnología y que tengan que ver con ciencia. ¿Y qué pensás de la cuarentena a esta altura? Y, no, que está bien, boludo, que otra no queda, o sea, ayer pensaba eso hablando con un par de amigos como diciendo lo de la economía obviamente es un desastre lo que está pasando, pero vos imaginate cómo le quedaría a este país dentro de cómo viene siendo y el contexto en el que está, cómo le quedaría las imágenes en los noticieros de miles de muertos y hospitales colapsados que sería tan podre esa imagen para este país, nos terminaría de sepultar, boludo, eso. Sí, el problema es que la gente que está en contra no ve eso porque no pasó. Entonces, la gente la economía y... Claro, lo que, o sea, es... Vamos a lo del disco, ya fue. Vamos a lo del disco. Perfecto, pasó, arroba Martín Pío, Martín Pichaje con nosotros, casi es Coqui Argento, pero eso es insignificante en todo lo que le pasó. Mejor, mejor, todo lo que vino fue mejor. Todo lo que vino fue mejor. Gracias, Trico. Pichete, ya viene Cecilia C hoy, vamos a hablar de sexo. de sexo.